hola amigos de nuestro canal pintura ojalatería con misael estamos de vuelta en esta tarde verdad ya llevamos algunos días que no subimos nada de nada nuevo pero vamos a hacer en esta ocasión un vídeo vamos estamos trabajando en nissan el nissan 350 z ok hemos ido avanzando bastante ya tenemos el carro ya preparado exteriormente para trabajarlo para pintarlo y hoy lo que vamos a estar haciendo es pintando las cabezas de los amortiguadores y demás así es que les voy a dejar ver cómo vamos a hacer esto hubo que empapelar bastante es un poco incómodo porque hay muchos cables muchas cosas que empapelar para que no se embarren vamos a pintar también la tapa del motor del mismo color que estamos trabajando pues en lo que es el carro completo en este caso que le estamos cambiando el color ok así que les mandamos un saludo a todos nuestros suscriptores muchas gracias por todo el apoyo que nos están dando y seguimos trabajando juntos ok miren lo que vamos a estar haciendo hoy miren aquí ok esto es lo que vamos a estar haciendo vamos a estar tirando pintura en esta zona completa todos estos shock aquí todas estas cabezas vamos a tratar de poner un poquito pintura también atrás en la pared de fuego en el en la tapa del motor y esta zona ok todo eso lo vamos a estar pintando así es que de inmediato ponemos pintura ya ustedes verán suavecito vamos a ir poniendo la base negra para luego tirar la perla candy roja encima del trabajo ok ahí le vamos ok miren cerré todo el abanico y la brina dama media vuelta ok vamos ahora solamente 10 libras de aire esto es una lvlp trabaja con muy poco volumen de aire así que el abanico está cerrado lo que vamos a tirar es un chorro de pintura pero no vamos a no vamos a apretar el gatillo completo vamos a ir atomizando suave miren miren esto es lo que queremos hacer ok eso es lo que queremos hacer ok vamos a ir dando ese color cambiando poquito a poquito para evitar he tenido que limpiar pero sumamente limpiar todo eso esto es un motor el dueño le ponía también homero ese producto grasoso para que se vea limpio y he tenido que dar bastante bastante material para limpiar todo eso le puse bastante tiner le puse también en lo que es el del desgracer no que utilizamos el desgrasador desengrasante que utilizamos para poder pintar así que lo que vamos a ir con ese foco y pequeño miren esto es lo que vamos a ir haciendo para cambiar el tono ok poquito a poquito así no se levanta atmósfera y vamos a ir cubriendo todo absolutamente todo vamos a ir cubriendo a de negro para luego poner la perla verdad que es el color que queremos dar vamos a darle aquí un poquito más ok muy bien muy bien en ese poquitito así ok nos queda limpiecito nos queda licecito de verdad en primera de primera mujer muy bien esto es lo que queremos ir haciendo y y y y y y y y y Miren que chulería se ve ¿Qué le parece? Ahora de la misma forma que estamos pintando esto, verdad, el motor, la tapa y todos los cabezales de los amortiguadores, de esa misma forma vamos a tirar también la perla, verdad, desde lejos porque no podemos en realidad abrir mucho el abanico, este, pero lo que queremos ir cubriendo, así que cuando estemos listos ya para tirar perla, pues ahí nos conectamos otra vez. Ok amigos, vamos a poner ahora la perla, abrimos una gotita nada más de la manita. Ok. 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 Miren el cambio que va dando, ok. 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 y nada esto es lo que teníamos planeado verdad hacer hoy precisamente pintar esos interiores muy incómodos porque ustedes vieron cuánto papel y cuánta cosa hay que hay que poner aquí lleva también una tapa en lo que es la cabeza o sea la tapa del motor lleva un cover también plástico que me cubre hasta adelante pero bueno ahí ahí quedó así es que así es que de esa forma pues usted también puede pintar verdad el interior de lo que es el departamento del motor parte de él todo lo que sea posible verdad para para hacer el cambio de color queda mucho más original queda mucho más bonito verdad así que si le ha gustado este vídeo pues regalarnos un like comparta comente suscríbase a nuestro canal y como siempre les decimos nos vemos en la próxima ocasión y